Grandes temas de amor son los que recogen en el repertorio del nuevo disco de Il Divo, que mañana van a presentar en Madrid, celebrando, atención Débora, 15 años nada más y nada menos en el mundo de la música ya. 15 años, Dios mío, 15 años han pasado ya, que ya veis juntos, bueno, tengo que decir que estoy con dos de los componentes de Il Divo, con Carlos y con Urs, ¿eh? ¿Eh? Podemos ir andando, porque claro, yo he dicho, qué mejor marco para encontrarse con los más románticos de la música, Il Divo, que lo que tenemos aquí ahora mismo, ¿eh? Además que, bueno, fíjate, este es maravilloso y con la música de Timeless de nuestro nuevo disco, el noveno disco que hemos sacado. Noveno disco y además que tiene canciones, claro, como Angels de Robbie Williams, o Hello de Adele, pero cantadas en castellano, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, eso es muy especial, porque somos el primer grupo, el primer artista que ha hecho una versión de esta canción, que no sea la inglés. Ah, claro, oye, y cantar la canción de Adele, Hello, ¿ella ya la ha escuchado? Sí, sí, bueno, ya nos tuvo que darnos, pues el permiso, el visto bueno, ya la verdad es que nos pidió la grabación, también después nos pidió el vídeo dirigido por, bueno, por David, el americano, porque este álbum lo hemos dirigido, lo hemos producido nosotros, la verdad que hemos hecho todo eso. Pues habéis metido, es decir, 15 años habéis dicho, noveno disco, nos metemos ya hasta dentro, ¿no? Totalmente. Sí, 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 claro, lo que hay que... han pasado muchas cosas en los dos años pasados y nos hemos separado de nuestra discográfica antigua, pero queremos continuar, porque queremos cantar, ¿no? Y hay mucha música bonita para interpretar, entonces hemos dicho que vamos por nuestra propia cuenta, pero lo mejor es que tenemos el control 100% de todo, creativamente, de las canciones que hicimos y todo. Por cierto, has dicho, queremos cantar, y yo ahora os voy a hacer una pregunta, queremos cantar, y mañana cantan en el WC Center, ese concierto maravilloso que dais aquí en Madrid, pero ¿ante quién no cantaríais? Pues fíjate, solamente nos hemos negado cantar ante Trump, fue la única vez, fíjate, en su inauguración dijimos que no, fuimos los únicos, vamos, prácticamente nadie, nadie fue allí, dijimos que no, porque además lo tenemos... ¿Ante Trump? Nadie le canta a Trump. No se canta, claro. Y ha sido único, el único político del cual dijimos que no. Vale, 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 pues ahí queda anotado, pero mañana sí cantan en el WC Center de Madrid. Y oye, una pregunta, porque además sois un grupo, como yo digo, ciudadanos del mundo, cada uno sois de un punto distinto, cuatro componentes. Esa tierra, y esta pregunta dirá, anda, ¿esa tierra que os acoge con más cariño? Bueno, España, por supuesto. Sí, por supuesto. No, pero todo el público latino es muy, se puede decir así, caliente, ¿sabes? Tienen una manera de... En el buen sentido, y en el malo a lo mejor. No, pero ¿sabes qué? Tienen una manera de expresarse, ¿no? Claro. Tenemos muy poco tiempo, creo que tengo como 10 segundos. Tengo entendido que al principio los orientales, ¿cómo se aplaudían? Pues habían así. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que después de 15 años... ¿En japonés? Ya han aprendido, ya han aprendido, ya aplauden, no chillen, no gritan, y... Bueno, pues ya les aplauden, de todas formas, no tengo manos. Mañana concierto de Ildivo en el WC Center, timeless. Les, me pongo nerviosa, pero claro, este poderío aquí, pues imaginad. Bueno, pues mañana concierto de Ildivo y les pedimos que al 682...